La parte de cocción son trocas, tríneas de 10 para años y para tríneas de margaria. No hay que tocar la bolita, ¿ya? Si quieres te pones un minuto atrás, por la playa vayamos, vaya a tocar ahí. No sé, has sentido un pinchacito, eso a veces molesta, algunas más, algunas menos. Lo importante es que es tranquilita y más segura. Porque voy a hacer los daños. Irritativas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Se puede ver a la película? Sí, sí, sí. Sería de ley, era la segunda. ¿No hay la segunda? Sí. No, sí. Gracias. Pone la montaña, mejor arregistro y saco la hoja. Ahí se ve perfecto. Ahí va la aguja. Bueno, voy a ponerlo ahí. Ahí va. 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 ¿Dos tubos? ¿O tres? ¿Con cultivos o para infección o para...? ¿Vinita? ¿Ves quién? ¿Ves quién? Sí, hay poco. Sí, hay poco. ¿Ves quién? Sí, hay poco. ¿Ves quién? Sí, mira la pantalla. Mira la pantalla. Ahí está. Ahí está su vestía. Ahí se ve la puntita arriba. Ahí se ve mucho mejor. Ahí. 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 Ahí.